Segundo partido consecutivo en el cual te vas consolidando de Independiente. Llega hasta de 6 meses nada más, es increíble, pero bueno, quizás necesitabas un tiempo de adaptación. Sí, creo que al principio me costó un poco. Y bueno, hoy ese periodo de adaptación ya pasó. Y me siento muy feliz acá. Espero que partido tras partido pueda ir afinando un poco más. Y cada vez superándome y que el equipo siga superándose en lo que es el partido. ¿Se dieron todos los goles juntos? Porque Independiente venía jugando bien, contra River, contra Boca, pero hoy la pudieron meter. Sí, la realidad es que encontramos un gol muy temprano y creo que eso nos dio entusiasmo a todos. En el segundo tiempo ellos vinieron a buscarnos y el equipo en vez de quedarse atrás creo que fue a buscar otro gol más y lo consiguió a través de Silvio. Entonces eso te indica un poco más o menos lo que quiere este Independiente y el técnico. Se lo ves muy unido. Cuando hiciste el gol miraste al banco de suplentes. ¿A quién miraste? Sí, a todos, a todos. La verdad que cuando vinieron a abrazarme mis compañeros sentí una hermandad terrible. Yo sé que piensan mucho en las energías y de la tierra y la verdad que sentir eso obviamente que te genera un entusiasmo tremendo. ¿Cómo llegan al Clásico? Fíjate el resultado del fío de partido que hicimos. En esa confianza trataremos de llegar y si podemos hacer más goles y mantener el arco en cero lo haremos. La última, ¿se va viendo el sello Pusineri, un equipo temperamental concentrado de juego directo? Hoy se vio, hoy se vio y es lo que tenemos en la cabeza y en la mente. La verdad que trataremos de partido a partido ir encontrando este juego. Gracias Alex. Alex, un poco ligado a lo que te preguntaba el colega, con el correr de estos primeros dos partidos, ¿sentían que el triunfo estaba al caer? Lo buscamos, lo buscamos, te vamos a decir que lo buscamos. Contra River con uno menos, contra Boca con uno más y después una igualdad con 10. Y hoy, hoy hicimos un partido de 12 contra 11 y lo hablamos antes del concurrante. Dijimos que teníamos que ganar, era así. Y bueno, gracias a Dios y a Dios. La última, ¿qué es este gol para vos? ¿Qué es el gol? Una felicidad enorme. La verdad que creo yo que lo busqué, lo busqué, lo busqué y llegó. Alex, pasan las semanas de entrenamiento, cada vez se van conociendo más con Alan Franco. Si bien no han jugado muchos partidos juntos, hoy se vio que se complementaron bien. ¿Lo sienten así ustedes dentro de la cancha? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Tanto en el juego como en la química de la persona. Hablamos mucho dentro de la cancha, todo el tiempo respaldándonos, apoyándonos por el tema de la amarilla, abriéndole la cabeza y los ojos al otro, que se acuerde de la amarilla y que se vuelve la amarilla. Cualquier jugada que había más o menos de Rosen, seguía estaba el otro ahí diciéndole. Entonces eso te da seguridad, creo yo. Llevarte bien con el otro central, que no sean dos, sino que sea uno. Eso es lo más lindo de esto. Alexander, ¿crees que la idea para el partido en el cilindro va a ser la misma? Ir así, atacar, buscar la mayor cantidad de goles posible o quizás va a cambiar un poco el planteo? Eso te lo puedo responder el lunes si querés, ya que el técnico va a empezar a plasmar lo que va a ser el partido. Por ahora no tengo mucho para decirte porque no ensayamos ni vimos nada. Alex, recién hablabas de las amarillas, que sigan hablando cuando me darás tanto. ¿También adentro de tuyo jugaba la doble amarilla que recibiste contra el River? ¿Cómo para no volver a cometer ese mismo error si se quiere? Lo pensé antes del partido. La verdad que no quería que me pase ni con una amarilla porque me iba a perder el clásico. Si el técnico decide que tengo que jugar el fin de semana que viene, ahí estaré. Gracias a Dios no me sacaron ni una ni dos. Así que, no, la de arriba ya pasé. Hoy pienso en el partido que viene. Hoy no pienso en nada, mejor dicho. Voy a descansar y ya a partir de mañana o de lunes empezaré a pensar en raciones. Muchas gracias. Gracias.